En este momento, Daniela, ya podemos observar cómo se está reuniendo la gente para hacer el tradicional corte de listón en esta macrozapatería de la gran familia de zapaterías, de zapatería al especial, Daniela. Sí, como podemos ver, la gente está muy ansiosa, ya quieren comprar sus calzados. Hay demasiado nuevos de la temporada, esperemos que puedan comprar todo lo que quieran y pues vamos a seguir en esto, que es la inauguración de la macrozapatería al especial. Como podrás ver, se acaba de hacer el corte de listón. La gente se ve muy emocionada, queriendo realizar sus compras. ¿Tú cómo ves esto? Fíjate, Daniela, que me sorprende a mí la gente. Hace unos momentos se hizo el corte de listón y bueno, como podemos escuchar, Daniela, bueno, la música está todo lo que da, música moderna. Y fíjate que me sorprendí mucho. La gente, al momento de cortar el listón, te percataste el gentío que había afuera. Estaba la gente, ahora sí que estaba abarrotando la parte de arriba de la plaza de Macroplaza. ¿Qué es lo que les está gustando de la zapatería al especial en su día de inauguración? Pues tiene una gran variedad de zapatos. Sí, pues hay de todo, hay desde tacones hasta zapatitos así normales y de muchos colores y pues el 50% de descuento está muy bien. Sí, me han atendido muy bien y ya llevo varios zapatos en comprado. Lo que me agrada mucho invitando a toda la gente el día de hoy es estar haciendo la inauguración de Zapatería al Especial y aquí, aquí tenemos una sección exclusiva para hombres. Y a propósito de hombres, ¿qué te parece la nueva sección que abre Zapatería al Especial hoy aquí en Macroplaza del Mar, en la Macro Zapatería al Especial, la sección ahora sí que exclusiva para los caballeros? Pues está bien porque así a las parejas, como escuché, que el hombre no se queda afuera esperando, no se aburren, anda apresurando a la pareja y así a cada quien por su lado y al final salen contentos los dos. Estamos de fiesta aquí en Zapatería al Especial. No nos resta más, Daniela, que despedirnos, nos vamos a dejar con la música sinaloense a nuestra espalda. Mi nombre es Jorge Acevedo Rodríguez, me conocen como el Chico George. Un gusto, pero antes de retirarme, dejen, les digo que estamos desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche, todos los días en el segundo piso de Macroplaza del Mar. Es la Macro Zapatería, Zapatería al Especial de la gran familia Zapatería al Especial. Hoy iniciamos, señores, pero estaremos abiertos todos los días del año. Un gusto, Jorge Acevedo, un gusto haber estado contigo, Daniela. Claro que sí, también fue un gusto haber conducido contigo. Y pues esto fue todo por el día de la inauguración de la especial.